Chris Garner es un empresario estadounidense de éxito y también conferenciante, escritor, filántropo e inversor. Sus discursos motivacionales le han llevado ya por más de 80 países del mundo. Quien no ha tenido fracasos es porque nunca ha intentado hacer algo. Uno tiene que fracasar. El fracaso es parte de la vida, es sano, porque se aprende de ellos. Es bueno fallar, pero no es bueno rendirse, porque puede convertirse en un hábito. No hace falta decir que rendirse no es una palabra que entre en el vocabulario de Chris Garner. Durante los primeros años de la década de los 80, crió a su hijo pequeño sin una vivienda donde dormir. La felicidad es responsabilidad de cada uno. Una oportunidad para crear la vida que quieres para ti y tu familia. Es un mensaje universal. Su increíble experiencia de vida llegó a la gran pantalla y fue candidata a los premios Oscars en 2006 por En busca de la felicidad, la película protagonizada por Will Smith. Chris Garner cree que su tenacidad, su sabiduría y su fuerza son una herencia de su madre. Ella me decía estas cosas constantemente, se convirtieron en partes de mi vida. Me decía, hijo, la caballería no llega, no hay copia de seguridad. Tienes esto y eres responsable. La responsabilidad, dice Chris Garner, es algo que debe aprenderse desde pequeño. Tras muchos intentos y dificultades, consiguió subir por la escalera profesional en la que se basan los sueños en Estados Unidos. Después se convirtió en CEO de su propia empresa de corredores de bolsa, pero siempre lo hizo tras sufrir muchos fracasos, poniendo a su familia por delante y sin rendirse jamás.